...entrenan esta tarde y por la mañana algunas de estas estrellas han aprovechado para subir a otros. Por más, han participado en una campaña contra la violencia machista. Ya tenemos ganas, muchas ganas de que se levante el telón de la Liga de Campeones. Es sin duda la mejor liga de su porte al mundo y la más espectacular. En poco más de 24 horas se las serviremos en bandeja, gracias a su propia casa. Tres más para no perderte esta Liga de Campeones. ¡Uno! Y no es la única, sino la cantidad de estrellas que se pasará por el salón de su casa. ¡Eso sigue la fe de la sección! ¡Liziano, Leo, Flavio, López, que es los factores principales y ya en el secundario! Ya tenemos aquí con su segundo bebé, que es viniendo de camino. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, no! ¡Toy otro! ¡Que estás haciendo otro! ¡Mirá, no está aquí! ¡Pero no sale! ¡Qué chato! ¡Qué chato! ¡Qué chato! Tranquila. 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 Aquí te los poros cotillando la aceita como no hay mirando. Claro, otro dolor. ¿De patas? Ay. Vamos. Creo que es un n. La otra, la gran es la hembra. Ah. Es que malo es. Vamos. Pa' adentro, ¿no? Ya. Ya, ya. Esa es la que es un nene, mírala. ¿Te lo he dicho? ¿Qué se ha creado que es un nene? Sí. Con ella, sí. Nada más cabrera son los nene. Esa es una es un nene. Sí. No se ha olvidado el bolso. Uy. No se ha olvidado un nene. No se ha olvidado un nene y era un nene. La nene no la hemos grabado porque no nos da tiempo. No lo sé. No, es más blanquito. Es un poquito más. No lo veo. Es que lo tiene. Ahí ya cogida. No puedo. La tupilla está buscando su sitio para ver. Otras palomitas. Ahí están. Mira a su tupilla y están todos ahí mirando. Ay, qué mono. No, pa' mí. No, la otra está mamando. La otra. No, la otra está mamando. ¿Ya la otra? ¿Ya la otra? ¿Me dan tres o dos? No se mueve. No. No se mueve. 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 Gracias.